Eva Longoria habla de su nueva etapa como mamá primeriza como amante de los perros. Eva Longoria no dudó dos veces en aceptar el papel de Grace para la película Dog Dice, L.D. Entertainment. Irónicamente su personaje sería una mamá primeriza, lo que al momento de la grabación nadie sabía era que la actriz cumplía su cuarta semana de embarazo. Fue muy gracioso porque yo estaba, interpretando, a una mamá nueva, tal como en la vida real, dijo. Desde el vientre, Santiago Enrique o Santi, como llama a su recién nacido, ha trabajado y acompañado a su mami. Ahora que Longoria retoma su agenda laboral no hay planes de que eso cambie. Es muy difícil, dejarlo, solo, de pensar, en trabajar lloro porque me encanta mi, tiempo, con él, estoy con él casi cada minuto, cada segundo. Ahora que tengo trabajo, que tengo que dirigir Grand Hotel, ABC, que es el show que estoy produciendo también con Demian Bichir, es difícil. Estoy muy emocionada, de regresar, a trabajar pero al mismo tiempo un poco triste porque tengo que estar en el set, todo el día. Pero, Santi, va a estar conmigo a mi lado, aseguró la esposa del Ejecutivo Televisivo José Pepe Bastón. La maternidad, asegura la actriz, que ha sido mucho mejor de lo que se imaginó y está completamente enamorada de su primogénito de casi dos meses. Yo no podía imaginar el amor que, ahora, sale de mi corazón, es como, que, mi corazón está afuera de mi cuerpo, dijo entre...